¡Hoy a Dios! ¡Aleluya! Volte con su vecino y dígale así Esfuérzate y sé muy valiente Dígaselo a su vecino Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Rey ¡Vamos! A ver mis hermanos de allá atrás Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Rey Y sé reto en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Rey Y sé reto en tus caminos para ser sensible a su voz No temas, no temas ni desmayes Tu Dios está contigo Nadie te podrá hacer frente No temas ni desmayes Tu Dios está contigo Nadie te podrá hacer frente No sé aparte de tu boca su palabra buscará No te apoyes en tus propios pensamientos Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Rey Y sé reto en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Rey Y sé reto en tus caminos para ser sensible a su voz No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes Dios está contigo Nadie te podrá hacer frente No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes Y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien Esfuérzate y ser muy valiente para obedecer a tu Rey Y ser recto en tus caminos para ser sensible Esfuérzate y ser muy valiente para obedecer a tu Rey Y ser recto en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y ser muy valiente para obedecer a tu Rey Y ser recto en tus caminos para ser sensible una vez más Esfuérzate y ser muy valiente para obedecer a tu Rey Y ser recto en tus caminos para ser sensible a su voz Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video